En Tárrega, cada cual se compone su propia feria. Aparte de los espectáculos de calle, se hacen verdaderos hallazgos en espacios nada convencionales. En un sótano vimos los satisfechos de los andaluces Trasto Teatro, una compañía joven pero que ha cosechado éxitos por México, Argentina o Brasil. ¡Oh, santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Haznos a teñar! ¡Haznos a teñar! ¡Haznos a teñar! ¡Echate la soga a la lingüística de ella! Hombre, Tárrega, desde el principio, desde que la compañía se funda, hay una serie de festivales y de ferias que uno anota y dice aquí en algún momento podríamos llegar a mostrar nuestro trabajo. Para nosotros ha sido un gran premio. Y lo sentimos de una manera muy satisfactoria. Sentimos que este lugar nos ha acogido muy bien, han sido valientes por apostar por una compañía que se ha replegado en su casa y, bueno, francamente estamos muy contentos de estar aquí. Esperemos además que no sea el último año. Un mundo poético, negro, desgarrado y tierno, visualmente potente y que también con humor reflexiona sobre la miseria humana.